No sé cómo empezar, pero tengo que confesar Hace un mes, tal vez más, que me siento rara si estás Dime si no está bien, dime si lo sientes también Creo que me equivoqué, no es momento, voy a correr Es mejor quedar con la duda, que esconder la cara viendo a la cintura Ilusa, me das vueltas como si fuera una Ula, me endulza, confundiendo si es amor, amigas Ya no sé qué será, tengo que dejarlo pasar Pero aún no hay marcha atrás, ya empecé a quererte más No te puedo ni ver, sé que no lo quieres creer Pero no hay más que hacer, esto no es cuestión de entender Es mejor quedar con la duda, que esconder la cara viendo a la cintura Ilusa, me das vueltas como si fuera una Ula, me endulzas, confundiendo si es amor, amigas Es mejor quedar con la duda, que esconder la cara viendo a la cintura Ilusa, me das vueltas como si fuera una Ula, me endulzas, confundiendo si es amor, amigas Es mejor quedar con la duda, que esconder la cara viendo a la cintura Ilusa, me das vueltas como si fuera una Ula, me endulzas, confundiendo si es amor, amigas Ula, me endulzas, confundiendo si es amor, amigas Gracias.